Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traigo una receta facilísima. Vamos a hacer yogur y lo vamos a hacer solamente con estos dos ingredientes. Un yogur natural, este es de 150 gramos y la bolsa de leche. Vamos a empezar poniendo a calentar la leche en una olla, pero sin que llegue a hervir. Pero sí la queremos bien caliente. Al hervir ella va perdiendo su grasa y eso no lo queremos. Agregamos también el yogur y vamos a revolver para integrar estos dos ingredientes. Cuando la leche está caliente, más no hirviendo, agregamos el yogur y revolvemos muy bien. Ponemos la mezcla en un recipiente que sea resistente al calor. En este caso yo voy a utilizar dos recipientes, porque a la mezcla restante quiero adicionarle dulzor para hacer la prueba y mirar cómo queda. Voy a utilizar stevia. Rápidamente lo tapamos, evitando que se nos vaya el calor y lo vamos a guardar en un lugar calientico. Puede ser la estufa o un cajón. Yo en este caso tengo esta neverita de copor. Le he puesto una cobijita adentro para que se conserve más el calor. Y también voy a ponerlo en una bolsa. Así permanecerá la temperatura dentro de la leche, que es lo que deseo. También voy a ponerle una cobijita adicional. Como mientras grababa se me fue un poco el calor, entonces voy a poner un poco de agua caliente dentro de una coquita y la voy a poner adentro. Así esto ayudará a que el lugar esté más calientico. 24 horas después nuestro yogur está listo. Bueno, y este primero es el que tiene la stevia. Ahorita miramos cómo nos quedó. Y este es el natural. Aquí vemos que es un yogur muy ligero. El olor es el olor de un yogur normal. Huele bastante rico. Y tiene la textura ideal para agregarle cualquier tipo de fruta. Realmente el experimento falló. No puedo decir lo mismo de este. Voy a desecharlo y vamos a utilizar el que hicimos sin dulce. Para transformarlo en un yogur de fresa. En este caso, ustedes la fruta que tengan la pueden utilizar. En su licuadora simplemente van a ponerle azúcar. Si tienen azúcar blanca, mucho mejor. Yo solo tenía azúcar morena y esta fue la que utilicé. Pero le va a cambiar el color un poquito al yogur. Tenemos las fresas. Las vamos a poner ahí. Y simplemente le vamos a agregar el yogur que acabamos de preparar. Y a licuar. Y a licuar. Viste lo fácil que es prepararlo. Bueno, ahora te toca a ti. Espero te haya gustado este video. Si es así, dale un me gusta. Y llegó la hora de disfrutarlo. Chao.